Hola, soy Luis Rodríguez Drimal. Hoy vamos a ver un chalet que está en una esquina, muy cerquita de la estación, de la vía a Drogué. Está en la calle Trejo y Sanabria, esquina San Raimundo. Es un chalet de cuatro dormitorios en dos plantas, que está desarrollado en un lote de 11 metros 41 de frente por 31 metros de fondo. Y tiene la cochera que entra por la calle lateral por San Raimundo. Los invito a pasar. Tiene un jardicito al frente con todo el frente con rejas, con un semicubierto y accedemos a la casa. En el ingreso tenemos un hall distribuidor y accedemos a un escritorio o un consultorio. En este momento se está utilizando como consultorio médico. Bueno, desde acá, desde el ingreso del inmueble, tenemos una doble circulación. Hacia lo que es la cocina, el lavadero y hacia el living comedor. Vamos a empezar a mirar el living comedor. Living comedor al frente con doble ventanal, un ventanal a la calle y una ventana que da hacia el jardín interno. En el living comedor accedemos al comedor diario con una puerta plegadiza. El comedor diario queda al lado de la cocina y tiene la ventana y una puerta hacia el parque. Hacia el patio primero, semicubierto y hacia el jardín. Cocina, como amolamiento vas comenzada por una isla, ventana que da el jardín, heladera y mueble de apoyo de guarda cosas. Bueno, acá estamos en el punto de inicio de nuevo para que se entienda lo de la doble circulación. Hoy fuimos por el living y fuimos hasta la cocina y ahora vamos a agarrar el otro lado. Acá está la cocina. Nosotros tenemos un gran lavadero con depósito que se usa de taller con salida también al fondo. Bueno, aquí tenemos un baño en planta baja que en realidad es una mezcla, es un toalé de recepción, de cortesía, pero tiene ducha. Bueno, ya en la planta alta nos encontramos en la parte privada de la casa. Tenemos un baño completo con ducha, el dormitorio principal con estufa, con aire acondicionado, con un vestidor completo y un baño en suite. Accedemos al segundo dormitorio con vista al frente, también con estufa de tiro balanceado, con aire acondicionado y con un gran placar en todo el ancho de la pared. Bueno, aquí tenemos el tercer dormitorio con tiro balanceado, este da hacia el jardín, con un placar todo el ancho de la pared. Bueno, antes de acceder al cuarto dormitorio que tiene la casa en planta alta, nos encontramos con este escritorio, con este playroom, que puede usarse como salón de TV también o sala de música. Y accedemos al cuarto dormitorio que da al frente del inmueble con el mismo concepto, estufa de tiro balanceado, aire acondicionado y placar. Y por último, en la planta alta tenemos un pequeño escritorio con la ventana hacia el frente, con la particularidad que tiene un acceso en el techo, acá se baja una escalera, y tiene acceso a toda una guardilla en todo lo que es la superficie de la casa, que es un todo lugar de guardado. Y donde está el tanque de agua también. Bueno, la salida, tanto la salida de la cocina como del lavadero, tenemos esta galería que oficia de quincho en los días de verano. Fondo libre, pileta y un quincho garage al fondo. Bueno, acá tenemos una cochera para dos autos con un portón levadizo automático con motor. Y este es un lugar ideal pegado a la pileta, pegado al jardín, como para poner una parrilla e utilizarlo como quincho garage. Bueno, como verán es un excelente inmueble, muy linda casa. Estamos pensando también con los propietarios que podría llegar a entrar a algún inmueble en la zona en parte de pago. Bueno, si les gustó la propiedad, comuníquense con nosotros y enseguida combinamos una visita.